Muy Buenas noches, soy Croya y volvemos un día más con The Windness En la vida anterior resolvimos un par de puzzles Estuvimos en el molino dentro, dentro, por los pasadizos que hay dentro Ostia, espera Vale Vale, bueno, pero ahora lo haremos, ahora lo haremos O lo haremos, eh, espera Vale, que estos otros, y estos eran los de la piedra esa que hay allí Que se van marcando en esa piedra La piedra esta que vimos en el vídeo anterior, la piedra negra Este puzzle, bueno, vamos a explicarlo un poquillo Hicimos, eh, estuvimos en el molino Donde completamos, gracias a la puerta que abrimos hace dos vídeos Que había un papilico con la solución de un puzzle Que era el que estaba abajo en el molino Eh, completamos eso y nos apareció un vídeo Un vídeo que nos estuvo contando para hacer un documental Que teníamos que estar, que más que... Eh, teníamos que poner, perdón, prepararnos mentalmente para querer aprender Y cosas así, cosas así Os conté una parafada que yo me quedé un poco pillado Luego estuvimos, volvimos a lo que es el pueblo Eh, primero intentamos hacer este puzzle de aquí Que ahora sí, al final lo completé Eh, básicamente pues tenéis que recorrer el camino Pero pensando que esto de aquí Esto, esto Es la salida La salida del puzzle O sea, esto No la entrada No la entrada Lo tenéis otra vez Y lo vais a apuntar Lo apuntáis en vuestro cuadernico Y luego pues lo ponéis aquí Lo ponéis aquí y ya está De todas formas, si sois de estos que no os gusta comeros la olla Aquí tenéis la solución Pero, ya os digo Pero, ya os digo Deberíais comeros la olla Es muy bonito Y muy placentero cuando lo consigues Luego, hicimos esto de aquí Que son varios puzzles Que algunos ya hemos hecho Este es de su posición O sea, de esto que tenemos que fijar la imagen Para que se vea Para que se vea todo Por ejemplo, a ver si lo coloco bien Hacer un poco más Hacer un poco más Bueno, aquí seguro No, aquí no es A ver, a ver si ahora me coloco bien Para que quepa Para que quepa Por aquí Ahí estamos Ahí Aquí más o menos Bueno, lo podemos imaginar Aquí Hacemos Hacemos que bordee lo que es el reflejo Tanto la forma como el reflejo Y ya está No pasa nada Este ya lo hicimos En los puzzles de primer rayo En los puzzles secundarios del primer rayo No en el puzzle primero En los puzzles principal No tiene nada que ver Luego hicimos este de aquí Que este me costó un poquito Pero básicamente Es mirar la forma esta que hace aquí Y luego Con la sombra A partir de la sombra Y del resto de la forma que tú has visto Que es allí Que tú la ves allí Pues puedes completar el puzzle Pero llegamos a este Que es como una especie de coordenadas Una especie de eje de coordenadas Pero Yo Por lo menos Por ahora No veo Como O donde O por qué Se puede llegar a completar Lo único que he podido pensar Es que sea Mediante algún Tipo de árbol Yo que sé Por ejemplo Ponéndolo aquí Y bueno Pero faltarían los laos Por ejemplo O sea Que por eso digo No sé No sé Me suena raro Luego está aquí La puta manzana esta O lo que sea Que dices Coño Esto tiene pinta de ser un puzzle largo Pues no No es un puto puzzle largo Es un puto puzzle de coordenadas Y me raya mucho Pero bueno Lo dejaremos Hasta que hagamos algo parecido Que seguramente En algún punto de la isla Haya un puzzle parecido Que nos dé la solución Para este Porque Por lo que estoy viendo En el pueblo Nos encontramos con los puzzles Que vamos completando En otros lados Que hay una variedad de todo Luego Bueno Hicimos este Aquí arriba Es donde nos quedamos Con este puzzle Que aún no sé cómo se soluciona Pero lo sabremos Lo sabremos Y Ya veremos Y ya veremos Cuando lo completamos Ya digo Si queréis Dame alguna pista 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 Por ejemplo Vete para allá Y así aprenderás cómo se hace O Mira aquí Vale Lo acepto No me gusta La solución no Porque no creo que sea fácil No creo Me gusta Cóberme la olla Y luego aquí tenemos Estos puzzles Pero que aún no están completados Ya veremos Ya veremos Por lo demás Pues vamos a buscar otra zona Bueno aquí Que no había visto el agujero Aquí arriba Entramos en el vídeo anterior Ya creo Aparte que hay una cinta Aquí Una cinta Que la podemos escuchar Y es un poema Si me pones por aquí Vemos El puzzle este Bueno el puzzle Que básicamente Es coger aquí Seguir la línea Toda la línea Y cuando llegas al final Sale como una Una Unas lucecillas Y por allí Más o menos Hay una piedra Negra En donde se marca El puzzle que hemos completado Tanto de Es más Creo Que si completas el molino Por ejemplo También saldrá la piedra Y el dibujo ese Que hemos visto también ahí Que era como un mural de flores Que cuando lo completes Seguramente también se verá En la piedra Y cuando tengas toda la piedra Completada Y con todos los puzzles que hay Algo pasará Algo pasará Es un secreto central Aquí teníamos un puzzle también Pero sinceramente No se Como se comenta Tiene pinta De que es como los de la Lo del molasterio Que tienes que suponer Superponer algo Delante Esto no Bueno lo veo Pues si es esto Sería flipante Como Como donde hago la línea Para poder completarlo Pues hombre Yo me puedo poner Espera Lo coloco Yo me puedo poner así Y empezar yo que se Hacer formas Venga por aquí Venga por aquí Hala Y decir Pues lo completo Hombre Y seguramente incluso Con algo de chorra Lo pueda llegar a A completar Hala Pero no Hay que Encontrar La forma Y creo que es Suproponiendo algo El que hay que suproponer Pues no lo sé Sinceramente Y es lo que tendríamos que encontrar Ya os he dicho Si tenéis alguna pista Perfectamente Me lo podéis decir Y yo os lo agradeceré Un huevo Alguna pista O sea Mira aquí O mira por aquí Por ejemplo el mural Ahora me fijo A ver si tiene la forma Pero no veo ningún camino Por lo que no debe ser esto El mural Realmente tiene que ser Alguna superposición De alguna enredadera Pero claro Ahí arriba no le puedo subir Y no tiene nada de delante Y creo que esto de aquí Abriría Abriría Mejor dicho Con este cable Esta puerta Y podríamos subir hasta ahí arriba Creo Creo Pero bueno No lo hemos completado Por lo que no lo sé Lo único que puedo decir Es mirar por las Putas ventanas estas Que hay aquí Pero tampoco No hay ningún No veo El mal no puedo venir El camino bien El camino a la salida Y de la otra mucho menos Me puedo mirar Yo que sé Por aquí hay una A lo mejor tenemos que abrir la puerta Para poder hacer el puzzle Pero bueno Es lo de menos Vamos a irnos a otra lado Por ejemplo Allí hay algo ¿Qué es eso? Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Mucho Mucho que recorrer Mucho que mirar Mucho que hacer Podríamos irnos Por ejemplo Por la selva también Que también la tengo Lo podíamos mirar Pero Un castillo Yo quiero ver un castillo Vamos a ver el castillo Vamos a verlo Que pueda haber aquí Mira por allí Es donde parece Que hay un puzzle Pero No, aquí parece que hay un rayo Aquí sería el rayo del bosque Pero ¿Cómo se hace el puzzle? Pues supongo que tenemos que abrir esta puerta ¿Cómo se abre esta puerta? Ni puta idea Pero por aquí A lo mejor Mira por aquí hay un cable Si veo este cable Es un cable, ¿no? Si Si veo este cable que se pierda aquí Y ya no sé de dónde va Pues Guay Pero parece que por aquí Puede haber puzzles Y cositas Mira, aquí hay otra Una piedra negra Aparte de eso no hay nada Mira, aquí está lo que yo he dicho antes Mira, mira, que es esto de los cuadrados Vale Lo que no sé si lo tengo que dejar fuera Supongo Bueno, tenemos que separar Separar Pero aquí hay un problema Vale, vamos a hacerlo al revés Separamos Separamos Si No, pues no podía volver A ver cómo lo puedo hacer No, porque no podía No puedo ir para arriba Ah, tengo que ir para arriba Por lo que Por lo que A lo mejor Viendo por aquí Hago esto No, estoy haciendo lo mismo Estoy dejando dentro Que no Tengo que separar esto O me tengo... O en vez de intentar separar esto puedo intentar separar Lo que es esto Ya, pero lo mismo ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Lo puedo intentar por abajo Por abajo sería por aquí Por aquí Lo mismo ¿Cómo llego al final? ¡Vamos! 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 No A ver Piensa, Croyat Piensa Si lo que tú tienes que hacer Es dejar Esto fuera Aquí ya lo estás dejando fuera El problema es que si dejo esto fuera Me dejo uno No sé si me explico No sé si me explico A lo mejor me puedo ir a hacer No, pero no puedo ¡Joder! El caos Esto en teoría lo tendríamos que saber hacer Pero no termino de ver El camino Puedo separar estos tres Si me voy aquí Voy a coger este Pero es que dejamos unos cuantos Y dejo uno Dejo uno Dejo uno fuera Osea que no No es eso No es eso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Este tendríamos que saber hacerlo Tendría que verlo Tendría que verlo Tendría que verlo Corazón Pero no lo veo No lo veo Pero no lo veo No lo veo No lo veo Y aquí metería todo esto No, no, a ver Es que esta está claro Y por allí Hay más puddles Y hay como una iglesia Pero mira Ese de allí Creo que ya lo vamos a saber hacer Osea que Se puede decir que prácticamente Estaré perdiendo el tiempo Haciendo este Si no se hace el siguiente Ese de allí Con lo simbólico ese No lo tengo muy claro Que digamos Pero bueno es que me Me raya Me raya porque tendríamos que saber Hacerlo Osea Me dejó Lo que pasa es que me dejaría Me dejó el área abajo Pero luego no puedo subir Y si No puedo No puedo subir Si me hago al revés El que me dejo Creo que es este de aquí O este de aquí Me dejo uno Por lo que Me raya Me raya Y un huevo Además Me raya Me raya Y un huevo Porque me podría Lo ves Pero es que aquí ya no podíamos volver Podría ir por aquí Pero dejaría a dos cuadras fuera Y no puede ser Tenemos que separar Lo blanco de lo negro Y aparte Poder llegar al final Por eso me está Rayando un pocket Un pocket ¿Para cómo separo esto? No No puede ser No puede ser No puede ser No lo puedo decir Con todos mis huevos Pero no Bueno Como de todas formas El otro no lo puedo hacer Luego ya Ya seguiré Ya vender otra vez Otro día Otro día Que teníamos por aquí Y ya ve como más la olla Vamos a ir al castillo Que tengo la curiosidad Aunque el castillo Tiene pinta Pues de ser una zona complicada Porque coño es un puto castillo Puto castillo Son sitios inexpugnables Tienen que ser difíciles Por los cojones La puerta Va a empezar esta abierta Y ahí vemos un rayo Como una catedral Pero vamos a ver Que podemos hacer Por aquí Mira aquí hay un cable Que va aquí Pero no podemos completar este puzzle ¿Dónde podemos completar este puzzle? ¿Dónde podemos completar este puzzle? Aquí hay una puerta Pero está cerrada Está cerrada Está cerrada que al canto Ahí hay otra puerta Por allí Bueno, por allí podemos pasar Creo, ¿no? Por aquí podemos pasar Y por aquí tiene que haber algún sitio Que yo pueda completar Un sitio, algún puzzle Para empezar Para empezar Esto tiene pinta De que va a ser Un... Aunque aquí va a haber algún puzzle De estos que Que pueda completar Además, mira, aquí podemos pasar Y ahí creo que eso Y creo que eso de allí es un puzzle Lo que puedo pasar Bueno, siguiendo el laberinto Supongo que habrá una salida Además, ya está siguiendo Pero bueno Y por aquí hay otro ¿Lo veis? Hay otro que podemos completar también Tengo un montón de figuras O estatuas O lo que sea Vale Voy a intentar completar El que he visto afuera Primero Que bueno, tenemos que seguir el laberinto Laberinto Que seguimos por aquí Por aquí Ya está, ya hemos llegado Y puede 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 Y solo puede Que La solución al laberinto Sea el camino que hemos hecho Puede Porque me suena A ver la... Sí, sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Por ejemplo Desde derecha Hasta el final Luego Pillamos esto de aquí Pillamos la segunda La... El segundo palo esto Y la... Y ya giramos Vale Vamos a intentarlo Por aquí Cogemos esto El segundo palo Está aquí ¡Loco! Vale Vale Y aquí seguramente Sería donde Hubiésemos aprendido A hacer el puzzle De la casa esa Donde había las columnas Y las hierbas Una mente Una mente Uy, sí, sí, aquí Esta puerta ya la tengo abierta Y ahí hay un cable Que se va a... Que se va a tomar por... A tomar viento Se ha ido el cable Pero bueno Aquí tenemos el camino Bueno, aquí se ha complicado más ¿O qué? Aquí el problema es que no hay paderes No hay paderes Pero hay hierba más alta Hay hierba más alta En unos sitios Por ejemplo Si cruzamos por aquí Sería como cruzar por la mejor Por la hierba que había en el otro lado Igual que aquí Igual que aquí O sea, tenemos que mirar eso O sea, por aquí no podíamos pasar Vamos a mirar Vamos a mirar y vamos a buscar Esto no sé si cuenta como que hay hierba o no Esto sí, está claro Pero por aquí... Vale, vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Por aquí no me cuenta hasta que no llego Hasta aquí al final Pero aquí hay hierba Y no podría pasar Vale Nos volvemos Sería Entrar Girar a la derecha Girar a la derecha Por aquí Por aquí A ver, podemos hacer este caminico de aquí A ver Seguir hasta el fondo Hasta el cuadradico Giramos por aquí Y hemos llegado Exactamente, creo que es ese camino Bueno Vamos a ver si lo recuerdo Vamos a ver si lo recuerdo Vamos a ver si lo recuerdo Sería por aquí Creo que aquí Tendríamos que hacer esto Girar por aquí Y para acá Muy bien Muy bien Tente, muy bien Y hemos abierto otra puerta ¿Qué hay por aquí? ¿Esto qué es? ¿Para hacer una sombra de una persona? Sí, ¿no? ¿Y qué hacer la sombra de una persona metida en un cubo? Pues tiene toda la pinta de ser la sombra de una persona Que puede que sea casualidad simplemente que tenga la forma Pero yo no creo que sea casualidad En este juego Nada es casual Bueno, ¿qué hay? Bueno, ¿qué hay? Aparte de un bonito paisaje ¿Hay alguna grabación de esas? Está ya guay encontrar la otra ¿O algún puzzle que pueda resolver eso de hierba? De hierba Hemos visto lo antes en molino Y ni lo he ido a mirar Es que soy mala persona Soy mala persona Vale, vamos a ir por aquí, a ver ¿Aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé, parece un lavabo llenado de alquitrán Por aquí, por aquí, ¿qué hay? Por aquí, por aquí, ¿qué hay? Aquí hay... Esto no puede ser... Pero aquí, algo tiene que haber por aquí No sé, me extrañaría mucho que esté todo esto... Ana, puesto en la solución de algún puzzle O algo Seguro, además No creo que esté adorno Pero bueno, podemos completar el puzzle de aquí La entrada sería esta Y aquí no hay puertas tampoco O sea que tenemos que ver Qué es la jodienda de este sitio Porque no veo... A lo mejor... A lo mejor... No sé, a lo mejor es la sombra Que no podemos pisar las sombras Vamos a ver si podemos hacer el puzzle sin pisar la sombra O sea, bueno... Que bueno que no sea esta O sea, vamos por aquí No me sería jodido, eh Ni de coña Bueno, por aquí... A ver, por aquí podemos pasar Por el rinconcito Pero... Es que hay sombras por todos lados O sea que no puede ser la sombra No sé... No sé... No sé qué es que haga aquí No tengo ni la menor idea Tiene que ser algo del laberinto Pero... ¿Qué del laberinto es buena gente? ¿Y qué es lo malo que me quiere putear? Ni puta idea No lo veo Es que no veo ninguna diferencia Aparte de la sombra No veo ninguna diferencia Pero es que aquí... Para mí hay sombras O sea, tiene que haber algo Tiene que haber algo que no pillo A lo mejor desde arriba Hola No, no veo nada ¿Por aquí puedo ir? No Por aquí... No veo tampoco mucha cosa Que podrá ser... El camino Piénsalo bien El camino Tiene que ser algo... Algo que se vea... En algún lado ¿Esto qué? Es un agujero Seguro que debajo hay celdas Con... con esqueletos Pudriándose O ya podría Pero bueno, es que no veo... No lo veo, eh No, es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es muy... Es que... Es una cosa complicada Es que no lo veo Bueno, no lo veo Para mí por poder No me puedo hacer mil caminos Pero me gustaría... A... 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 A hacer... Caminos... Yo que sé... Por alguna razón No porque... Me dé la gana a mí Y sé que tendrá que ver algo con el laberinto Pero no... No lo veo No veo ninguna diferencia En los matojos Me veo... Lo único que veo son las putas sombras Pero las putas sombras también estaban en otro... En el otro Y no creo que ahora Gane más significado Porque es que encima Hay sombras por todos lados Y... Y si me dices... Vale, ¿Puedes seguir un camino en la sombra? Pues hasta aquí ¿Puedes seguir un camino por la luz? Pues bueno, puedo ir por aquí Por aquí, hombre, está la sombra Pero hombre, si paso aquí Por el refilón Puedo pasar Pero también puedo pasar por aquí Y también puedo ir por allá O sea, no... La sombra no puede ser La sombra no puede ser Y en algún lado Tiene que estar... El camino La marca O tiene que haber... O tiene que haber marcas por el suelo O... Tenemos que buscar algún tipo de... De reflejo O algo Pero no... Es que no veo nada No veo nada No veo nada No veo nada De cómo seguir O una flor O algo Que te diga... El camino Pero... No... No veo No lo veo Por ejemplo Allí hay flores Pero... En todo lo que es esto No veo el camino A ver, que si me pongo a probar Pues tarde o temprano Lo conseguiría Pero... Me gustaría ver... El cómo conseguirlo No... Simplemente... Pues mira... Me pongo a probar Y ya está Yo como de todos los huevos Esto es lo que voy a hacer Incluso esto de aquí Es lo mismo Porque es que... Es la misma textura O sea... No está... No hay cambios Ni bollas Voy a mirar otra vez desde arriba Si pudiese subirme un poco más arriba Por allá arriba No sé Es que lo veis No... No veo ninguna diferencia A lo mejor las formas Que yo que sé Que quede un palo Y... Una L Y un palo Yo que sé Pero no tengo Ni la más remota idea Bueno... Aquí hay... Que hay piezas Que vete tú a saber Pero no creo Todo mucho bueno Y si miro esto de aquí Bueno... Aquí... No... Aquí exactamente no No era Pero no... Esto tampoco parece... Tiene pinta de ser un laberinto ni polla Son flores y ya está No me digas que con lo bien que íbamos Y ahora me voy a quedar atacado Si vamos muy bien A ver... Por aquí... Vamos a mirar por aquí Claro... Esto es la entrada Y esta sería otra puerta que saldría como atajillo Para... Para luego hacer... Para hacer esto también Si... O sea... Otro... O sea... Para activarlo Pero... Bueno... Vamos a hacer... Vale... A ver si este... Bueno... Este para empezar... Supongo que hay que hacer este... O no... Y aquí no... Yo no veo principio... Ni final... A lo mejor me tengo que poner aquí encima Vale... Sí... 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 ¿Y qué? Me costré encima... Vale... Tengo que coger los dos puntos... Los dos puntos... Uno que está... Está... En el tercero arriba... Y luego es en la tercera fila... En el primero pero arriba... Por lo que... Vale... Vale... Creo que... No sé si me acordaré exactamente... Pero creo que lo podemos hacer... Uno está... Aquí arriba... Y ahora me tengo que ir para allá... Ya sabías esa... Pero ahora si me voy para allá... ¿Cómo vuelvo? Vale... Pues no es aquí gente... No es este camino... O sí... Pero ahora me voy para abajo... Ahora me voy para abajo... O no... No puedo... No puedo subir... O primero... Vale... Puedo desactivar esto... Please don't go... A lo mejor tengo que desactivarlo... Tengo que hacer esto... No sé... Vale... Desactivado... Pues parece... Vamos a vernos... Aquí primero... Creo que aquí es donde está... La piedra... Damos la vuelta por aquí... Bajamos por aquí... Vamos por aquí... Aquí es donde está la otra piedra... Vamos hasta el fondo... Hasta arriba... Y por aquí mismo... Y completado... Porque somos la puta polla... Y aquí tenemos amiguitos... Hola amiguitos... Vale... Aquí tenemos puntos asquerosos de mierda... Y tenemos que separar... O tendríamos que separar... Mejor dicho... Lo blanco... De lo... Negro... Y luego ir a la salida... ¿Dónde coño está la salida? Ahí... Que es justo... Bueno... Pues para separar... Si empiezo aquí... A ver... Esto está marcado... Si... Empiezo aquí... Y lo que tengo que hacer... Es separar... Eso de ahí... No... Pero no puedo... No... No es tan fácil coño... Porque los cristales que están rotos... O sea... Esto está roto... Si no... Pues iría... Si no iría hasta aquí... Y todo recto... Bueno... Mejor dicho... Y todo recto... Ya hubiese separado... Pero... Manjodio vivo... Porque hay dos cristales... Manjodio vivo... Porque hay dos cristales... Hay dos cristales... Hay dos cristales... Por ahí no puedo ir... Para mirar... Me refiero... O sea... Se supone... Que si este es el principio... Este punto... Donde está esta columna... Y donde está la otra... Y bueno... Y donde está el agujero ese... Al lado del cristal roto... Al lado del cristal roto... Se supone que eso... Allí hay dos puntos blancos... Y donde está la otra columna... Y el otro... El otro agujero... Ahí hay otros dos puntos blancos... Y en el... En el otro lado... La columna alta... Y el cristal vacío... Ahí hay otros dos... Y luego... En el otro lado... Serían... Pues los dos huecos estos... Que hay ahí... Y todo eso... Tengo que separarlo... Tengo que buscar un camino... Vamos a ver... Estamos aquí... Aquí... El problema es que... Aquí hay un cristal roto... Y si me voy por aquí... Por ahí no veo nada roto... Pero... Vamos a ver si puedo... Aunque lo active... Lo desactive... Vale... No hay ningún... No hay ningún que está roto... Y tendría... O sea... Este sería... Uno de los... De los fragmentos... Que tengo que separar... Blancos... Y este sería el otro... Pero ya me meto aquí... Y ahí está la jodienda... A mí... Si empiezo por arriba... Este no se activa... Porque ya... Porque está roto... Pero a lo mejor me puedo poner aquí arriba... Y como que esto da igual... Voy a poner... Por probarlo... Que no quede... Pero... Lo dudo mucho... Gente... Además veis... Aquí no se ha marcado... Es como si no hubiese hecho línea... O sea... Tengo que ver... Que... Hacerlo de alguna manera... Por ejemplo... Por ejemplo... Empezar por aquí... Girar... Por aquí... Paso por aquí... Giro... O sea... Giro por aquí por ejemplo... De aquí... Eh... De aquí qué... O voy hasta abajo... Y luego voy hasta arriba otra vez... Puede funcionar... O sea... Sería... Fa... Y arriba... Y así dejo el blanco fuera... Me voy por aquí... Ves que... Si me voy por aquí... Tendría que ir... Creo... Tendría que ir... Hasta el fondo... Creo... No... O si... A ver... Voy por aquí... Voy por aquí... Hago esto... O sea... Hago... Esto... Luego esto... Para quitar... O... Para... Meter... Mejor dicho... Dos de los negros... Luego esto de aquí... Aquí ya... Como que están envueltos... Luego... Podría... Yo que sé... Por poner un ejemplo... Y para acá... Para acá... No... Por aquí no puedo continuar... Bajo por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí puedo seguir... ¿Qué es eso? Que veo en la pared... Por aquí... Y de aquí... No... Porque... Tendría que hacer esto... Luego me voy por acá... Entonces ya meterme... O sea que... Es una... Que lo flipas... Vamos a desactivar esto... He hecho un dibujo muy raro... ¿Veis? Y he dejado... A... Dos negros... Separados del otro... Y al... Y a lo blanco... También lo he... Lo he dejado... Hecho... Hecho un cristo y medio... He hecho un cristo y medio... Vale... Pero creo que en principio... La idea... De coger... Y hacer esto aquí... Hasta aquí... Vale... Hasta aquí... Creo que es buena idea... Ir hasta el fondo... Creo que también es buena idea... La cosa está... Es que podría intentar... Por ejemplo... Ir hasta el fondo de aquí... Porque... Se ve que puedo... Pero tendría que salir... Eso es... Ya no puedo volver... Si hago esto... Puedo bajar aquí... Y devolver... Pero... Aparte que dejo... Que dejo... A este... Lo dejaría... Como... En... Un sitio raro... Así que no... No es esto... Pero voy a mirar una cosa... Que allí hay algo... ¿Esto qué es? Esto es algo... Lo he visto... 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 Puedo subir por aquí... A ver... Qué hay por aquí... Más murallas... No hay cinta... Ni bollas... Bueno... Vamos a mirar por aquí... A ver qué hay... La pintura esa negra... Creo que incluso puede ser una pista... Un tío escondido... Un tío escondido... Un tío escondido con un saco... Mira... Ahí hay una cinta... Hay una cinta... Y luego otro puzzle... Jod... De estos jodidos... No me gustan estos... No me han gustado... Que lo sepáis... Coño... A ver qué hay por aquí... Coño... Por fuera también hay mierdas... Esto para mí que me lleva a otro lado... Decididamente... Me lleva a otro lado... Aquí que... Que esto que es... Qué hago aquí... Puedo ir por aquí... Y qué... Y aquí qué... Esto pasa un barco hecho una mierda... Yo no veo puzzles ni pollas... Algo tendrá que haber aquí... Para completar... Pero bueno... Yo quiero completar el otro... No quiero mirar de... Intentar completar todo lo que pueda... Aparte aquí no veo nada... Puedo bajar para abajo por lo que parece... Ya digo... No veo... Bueno sí... Esto parece... Una especie de puzzle... Vale... Supongo que esto se habrá ido a la piedra... No sé qué piedra... No sé si la que estaba en el pueblo... O la otra que hemos visto... En las piezas de bosque ese... Pero... ¡Hey, che, che, che! ¡Hola! ¡Ah! even though this should put him at great expense. Before the ship sailed, however, he succeeded in overcoming these melancholy reflections. He said to himself that she had gone safely through so many voyages and weathered so many storms that it was idle to suppose she would not come safely home from this trip also. He would put his trust in Providence, which could hardly fail to protect all these unhappy families that were leaving their fatherland para buscar para los mejores momentos más allá. Se hubiese de su mente todo un generoso suspicions sobre la honestidad de builders y contractors. En su manera, he adquirió un sincero y confortable convicto de que su vessel era seguro y seaworthy. Se watched a departure con un light heart y benevolent wishes para el suceso de los exiles en su strange nuevo hogar que era para ser. Y se gota su dinero cuando se quedó en mi-oceano. Y se quedó en mi-oceano. ¿Qué tal de nosotros decir de él? ¿Surely esto, que él era verily guilty de la muerte de los familiares? Es admitido que él no se creó en la soundidad de su ship. Pero la sinceridad de su convicción no puede ayudar a que él no se creó porque él no tiene derecho a que creó en su evidencia como era antes de él. Él no se creó en su mente no por honestidad en su investigación sino por estuflar sus dudas. Y aunque en el final él podría sentirse tan seguro de ello que no podía pensar de otra cosa, pero en lo tanto que él se ha conocido y dispuesto en ese frame de mente debe ser responsable de ello. Lo que es ese tío es un hijo de puta. Sabiendo que él va con necesitas reparaciones, este es el que hemos hecho. El hijo puta va y le deja que zarpe con... con una... con... con... ¿Coño? ¿Con qué? con una banda de inmigrantes que lo único que buscaba era un nuevo hogar, colecillos. Y le dice... y se autoconvence de que el barco está lo suficientemente bien como para aguantar al menos un viaje más. Cuando él sabía perfectamente que lo que necesitaba eran... eso... reparaciones. Y vía el barco. Se hundió. No te jode. Vale, pues creo que esta zona pues se ve que era para coger... para hacer ese... puzzle chiquitillo de ahí que en algún lado se habrá metido en la piedra y la cinta porque no veo nada más. No veo puzzle, no veo pollas. No veo nada. Si no, pues ya volveremos a venir por aquí. Vale, pues mira. ¿Y eso qué es? Bueno, es un puzzle, eso está claro. Pero hay dos puntos. Dos puntos, dos puntos. Dos, dos puntos. Dos puntos. Dos puntos. ¿Y qué? ¿Está completado o no? Porque tampoco lo he escuchado yo nada raro. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, ya veremos. A lo mejor... ¿Entonces qué es? ¿Hacen la forma? De lo que... No son dos puntos, son como dos triángulos. Vale, pues no sé si está completado o no, la verdad. Pero bueno, ya sabemos que está ahí por lo menos. Y ya veremos. Pues parece totalmente secundario. Parece que es una... Hacer unos puzzles totalmente secundarios. Eso sí que parece una especie de camina. Como que podemos hacer, pero ¿dónde me puedo subir? No, no me puedo subir. No, no me puedo subir. Bueno, ahí, en la torre esa, mejor puedo ver esto para hacer un puzzle aquí. Esto es de lo brillante, de esto que se iluminató. Por aquí tampoco veo nada. Por aquí tampoco veo nada. Si no veo, que no veo ni el camino aquí. Sí, ya. Me he encontrado. Me he encontrado. A ver, por aquí. Nada. Bueno, nos hemos dejado ese puzzle, que no sé si lo he completado bien o no. Supongo que no. Porque eran... Eran triángulos, no eran... ¿Qué toqué? Un sofá, con un cojín. Para ver, claro, las puestas de solos y eso. Qué guay, qué cómodo. Ojalá me puedes asentar. Me asentaría. Para pensar en el puzzle este que tengo aquí, que no he completado. Vale, pero puedo seguir subiendo. Y llegamos aquí. No, aquí. No, lo que he hecho es... Yo creo que sí, es ir al mismo lado. Puedo seguir subiendo o creo que podría seguir bajando. Aparecemos aquí. Y aquí hay un puzzle. Va, pero es de estos que no tengo ninguna idea. es de estos que no tengo ni la más remota idea. Ah, mira, aquí está la grabación. La cogemos. Si, Pero, dice Juan, soy un hombre ocupado. No tengo tiempo para el largo curso de estudios que sería necesario para hacerme, de cualquier manera, un juez competente de ciertas preguntas, o incluso capaz de entender la naturaleza de los argumentos. Entonces, no debería tener tiempo para creer. William K. Clifford, 1874 Vale, tío, este me ha estado cabiendo bien. Básicamente lo ha venido a decir que no tenemos que ser cerrados de mente. Que no hay que ser cerrados de mente. Hay que tener posibilidad para aprender. Para aprender algo. Posibilidad e interés en aprender. Que dices, si es que cuesta mucho aprender. Claro que cuesta. A mí no le cuesta aprender. Pero hay que tener la necesidad. A mí, por ejemplo, yo no tengo los estudios así que lo flipas. Más. Yo tengo la ESO y poco más. Y me hubiese gustado poder terminar ahora, ahora con la edad que tengo. Que ya solo yo tengo mis 30 y... casi 34 napsos. Me faltan días. Pues me hubiese gustado. Ahora mismo pensar, hostia, pues me gustaría tener, yo qué sé, el bachiller, la carrera universitaria, algo. Estaría... hubiese estado... estaría muy bien tenerlo. Y me podría poner a estudiar perfectamente. Y no lo hago por pura pereza. Pero aparte de eso, por ejemplo, a mí me encanta leer. Me encanta leer libros. Libros no me suelen leer ensayos. Me suelen leer... lo que más me gusta son novelas. Pero me encanta. Y en cualquier novela siempre terminas aprendiendo algo. Algo que no sabías. Y luego, por ejemplo, también me encanta ver documentales. Y me encanta aprender de ellos. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. O sea, hemos quedado que podríamos hacer esto. Y por aquí... Por aquí... Por aquí... Hostia, y puedo hacer esto, y esto, y esto. Y así creo que lo dejo ya todo separado. Creo. Vamos a ver. ¿Cómo hemos quedado? Por aquí. Por aquí. Por aquí. He empezado en ese camino, por la pistita que tenemos aquí. Ahora bajamos hasta abajo del todo. Por aquí. Y vamos a ir aquí. ¡Y completado! Muy bien. Pero aquí volvemos a donde ya hemos venido, gracias al agujero que hay aquí. O sea, que ¿para qué he completado ese puzzle? Pues no tengo ni puzle ya. Bueno, ha hablado un cable que se habrá ido a un lado. Digo yo. No lo sé. Y aquí tenemos esto. Que aquí hay otro puzzle. Aunque parece que lo que tenemos que hacer es esto de aquí. O sea, que es esto de aquí. ¿Y dónde está el principio? El principio. El principio es esto. Y yo creo que lo que tenemos que hacer son las figuras que vemos. O sea, por ejemplo, que vemos allí la L del Tetris y el palo del Tetris. Pues creo que tenemos que hacerlo. Creo. Probar. Lo que pasa es que está la dificultad encima de tener que hacerlo sin ver. Sin ver nada, tío. Bueno, puedo ir. A ver, aquí estoy en... Digamos en el medio. Vale, voy a ir. Hasta aquí. Que se ha encendido. Vale. De aquí. Ya voy a ir para acá. Para acá. No sé si ir para acá. No, tendría que ir otra vez. Creo. No para acá. Voy a bajar. Voy a ir para acá. Y ahora tengo que hacer también el palo, creo. Lo que creo que ahora tendría que ir arriba hasta el final. Y ahora ir a la salida. No, algo ha fallado. Voy a ver el dibujo que he hecho. Bueno, ahora también lo estamos jodiendo. Claro, yo he hecho la L. Pero el cuadrado, o me falta el palo. Pero a lo mejor es que lo puedo hacer por separado. Vale, vamos a reiniciar esto. A lo mejor lo tenemos que hacer por separado. Que queden dentro, digamos, de lo que es la línea. O fuera, o lo que sea. Bueno, vamos a ver. Como pille esto, haciendo este puzzle. Y no lo haya pillado. En donde había más simbolitos de estos. Como lo pille aquí. Que sea lo que estoy haciendo. Y no lo ha pillado. No, otro. Que aquí es que ni estoy viendo el puzzle en sí. Ni polla. Lo estoy haciendo en casa. Esa tuntú. Vale, por aquí. Por aquí. Y ahora hasta el final. Y ahora vamos por aquí. Y no sé si me han jodido vivo. Porque no puedo pasar por aquí. Que era lo que yo quería. Bueno, pero sí que todo activarlo. El problema es que, claro. Si lo activo. Pero no puedo pasar. ¿Cómo coño? Hostia, mira dónde está el principio. Vale, camino por aquí. A ver si hay alguna manera. Voy a pasar por aquí. Bueno, voy a hacer trampa y pasar por aquí. No puedo hacerlo, tío. Porque esto sería. Piso aquí. Piso este. Pero ahora me voy aquí. Hago esto. Y esto. Pues no. Pero he hecho la forma, ¿no? Ay, no. Me he hecho el pelo de tres. Vale, vale. Tenía que haber llegado hasta el fondo. ¡Hasta el fondo de la cuestión! Teníamos que haber llegado. Vale. 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 Activo. No lo voy a activar esto. Porque luego voy a tener que... Creo que voy a tener que venir otra vez. Hacemos esto. Hacemos esto. Otro más. Vamos para acá. Bajamos. No vamos hasta el fondo. Dando dureza. Ahora activamos este de aquí. Y ahora sí me voy a encender esto. Y este de aquí. Volvemos. Hacemos este caminito aquí. Que ya está encendido. Por lo que no podemos nada. Piso aquí. Para hacer la media trampa. Y de aquí. Piso esto para activarlo. Vamos hasta el fondo. Y hasta aquí. Somos la polla. He aprendido a hacer la mierda esta. Sin mirar. ¡Otra! ¡Otro! ¿Y ahora por qué está torcido? Supongo que dará igual si está torcido o no. Tenemos que hacer las dos formas. Y ya está. Digo yo. Porque hay dos salidas ahora, ¿no? ¿Y cuál es la buena? Ahí veo una. Y ahí está la otra. Y hay dos L's. ¿No? Pues puedo hacer una. Vale. Espera. Creo que ya lo tengo. ¿Dónde está el principio? Aquí. Pues puedo hacer una. Que sería hasta aquí. O hasta aquí. Bajo. Y ahora es. A ver. Un cuadrado. Dos cuadrados. Tres cuadrados. Vale. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Ah, vale. Pues lo que veo es un reflejo. Pues creo que la tenemos hecha, pero ahora tengo que activar esto aquí. No. 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 No está diciendo... No está diciendo cometer los mocos. Si está de hecho, ¿no? ¿Hay dos L's? Hay dos L's. Encima que salen. En su sitio. No. No. No puedo hacer lo al revés. Vamos de aquí. esto va a ganar a papá 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 dos cuadrados puso aquí aquí sería uno y para que se activa Pues supongo que tendría que dar aquí. Pero es que no se me ocurre de otra manera, gente. Pues no lo sé, gente. Me estoy liando, ¿eh? Porque yo he hecho la forma. Pero es que está torcía. El problema es que está torcía. ¿Cómo la hago torcía? No está recto. ¿Por qué no está recto? Supongo que dará igual. Pero veo que no. Porque yo he hecho la forma. Pero, no sé. Au. Vale, pero a lo mejor tengo que pulsar... Bueno, voy a intentarlo otra vez. Voy a intentarlo otra vez. Vale, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer la forma. A ver, sería un cuadrado, dos cuadrados. Tres cuadrados para arriba. Aquí. Hacemos esta línea. Tenemos aquí. O sea, aquí. Vale. Vale. ¿Sabes lo que pasaba? Que hacía esta línea de aquí, por lo que pisaba esta línea, por lo que, en teoría, cuando pisaba esto de aquí, no me contaba. Porque ya lo había... Ya lo... Como que ya... Como que ya había pasado esto, por lo que la línea se cortaba. Creo que ha sido por eso. Pero bueno, lo hemos conseguido. Se ha abierto la puerta y podemos continuar. ¿A dónde me llevará esto? Ni puta. Ni idea. Yo solo sé que esta puerta se ha abierto. Solo sé que esta puerta se ha abierto. Y hay un tío que dice como... No puedes pasar. ¿Cómo que no puedo pasar? Que te doy, ¿eh? ¿Cómo que no puedo pasar? ¿Eh? Pues se ha abierto la puerta. Ya la paso. Y como que completa todo, ¿no? Como se dice, no pases, pero lo completa todo. ¿Y esto qué? ¿Es un secundario o qué? Bueno, nada, puedo ir por aquí. Hay una escalera. Que no sé dónde putas me lleva. A ver si hay algo por aquí. Una cinta de esas. Vamos a subir por aquí. Bueno, lo tonto, lo tonto. Castillo no lo estamos haciendo, ¿eh? Y yo decía... Tiene que ser súper chungo porque es un castillo. Es una fortaleza. Bueno, lo estamos haciendo. Poco a poco. Estoy ahí pillado con el puzzle este de los jardines. Me he pillado un poco. Porque no he visto nada en ese verde que había. No he visto absolutamente nada. Vale. Y aquí es la polla en cebolla. El puzzlecito. Es la polla. A ver dónde está la salida. Que ni la veo. Hostia, ahí abajo. Vale. Tenemos que coger los puntos. Tenemos que hacer las formas. Tenemos que separar el blanco del negro. Hijo de vuestra madre. Vamos a ver. Aquí cojo una. Aquí cojo la otra. Pero claro, ahora me tengo que ir por aquí. Así separo el blanco. Para tenerlo cogido tengo que ir por aquí. Mínimo para coger esto de aquí. Y aquí empieza lo chungo. Porque tengo que hacer L's. Tengo que hacer el palo. Tengo que hacer de todo. Y tengo que hacer una L allá arriba. Que no sé cómo la voy a hacer. A ver. No, el palo sería por aquí. Vale. Sería por aquí. Vale. Pero si hago esto, ¿cómo bajo luego? Esto sería el palo. El palo sería esto. No puede ser. No puede ser lo que estoy haciendo. Ah, no. Vale. Sí, sí, sí. Coño. Aquí hago la L. Aquí echo el palo. Aquí estoy haciendo la otra L. O creo que la estoy haciendo por lo menos. No, no la estoy haciendo ni de coña. No la estoy haciendo ni de coña. No, no puedo hacerla. Es que se me mezcla. Tengo que dejar. Vale. No sé si lo tengo que dejar fuera. O dentro. Ahí está el dilema. Porque si no se me está mezclando con todo esto del medio se me mezcla y la forma no está ni de coña. Vale. Vale. Vamos a empezar desde el principio. Está claro que tengo que coger esto. Y que tengo que coger esto. Está claro que esto lo tengo que separar. No, pero por aquí no puedo. No, pero por aquí no puedo. No puedo hacer esto. De esto. Y lo separamos. Ya está separado. Vale. Y ahora tengo que hacer la L. Pero la tengo que dejar. Yo creo que la tengo que dejar fuera para que tenga la forma de L. O sea, ahí hay una. Pero es que no sé si tengo que dejar el objeto dentro o fuera. Pero bueno, aquí hay una forma de L. Luego tengo un palo. Un palo. Un palo de cuatro. Nada más y nada menos. Y que está de lado. O sea, que debería ir hasta aquí. Y no puedo. No puedo. No puedo. Así que ya estamos jodidos. Vamos a ver. Vamos a ir a empezar como antes. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Separar esto. Arriba. Separar esto. Aquí estoy haciendo el palo. Aquí estoy. Bueno, pero es que me quedo pillado con el otro. Mejor tengo que intentar hacer la L primero. La L está. La L torcía, que no sé por qué está torcía, pero bueno. La L torcía, que son tres. Vale, pero entonces como bajo. Como bajo. Bueno, puedo empezar a hacerla aquí. Se va a hacerla aquí. Tengo la puta L. Y a ver cómo subo. A lo mejor puedo subir por aquí mismo. No, pero entonces no puedo hacer el palo. Dios, qué dilema. Porque tengo que bajar. Ese es el dilema que tengo. Que tengo que bajar. Bueno, puedo hacer esto. Aquí hago también la L. Y junto el cuadrado con la L. Bajo. Bajo. Es que dejo esto fuera, tío. O sea, hago la L aquí también. Bien. Pero bueno, aquí hago el palo. Pa, 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 pa. La L la puedo hacer así. No, no puedo hacerla así. La puedo dejar fuera. No sé. Voy a mirarlo. Y ahora esta también la puedo dejar fuera. Esto sería para dejarlo fuera. Ya, haría esto. Y ni de coña. Ni de coña. Pero, en teoría, esto lo tenemos que saber. Está claro que el punto este lo tengo que coger. Y que el punto este de aquí lo tengo que coger. Que por aquí no puedo ir. Por lo que tengo que cogerlo por aquí. Porque por aquí tampoco puedo ir. Pero puedo hacer... Por hacer esto... Y así lo tengo ya todo. Lo tengo que separar con esto. Me voy para arriba. Y lo dejo ahí encerrado como una mala... Como la mala pécora que es. Luego puedo, yo que sé, hacer esto. Y tendría la L... No, pero tendría la L pero con lo otro. ¡Mala pécora! Pero bueno, puedo hacer esto y dejar la L fuera. Y voy aquí. Pero no puedo dejar el palo fuera. No puedo. ¿Por qué no me ha pasado por aquí? No me deja. No, pero aquí es otra forma. Ah, que me estoy leyendo yo solo. ¿Cómo hago esto? Vamos a mirar de separar esto. Otra vez así. Aunque si no ha ido bien la primera vez porque va a ir bien la última. Pero bueno, ahora puedo a lo mejor mirar de bajar. Voy a empezar haciendo la L. Estar aquí. No, porque no puedo bajar, tío. No, porque si es que no podré bajar. El problema es que no podré bajar. Tendré que subir por aquí. Si por aquí, ¿y qué hago? Porque ¿cómo hago la L esta? La puedo hacerla. Si la hago aquí, la junto. No, porque esto es un palo. Tengo que dejar el palo también. El palo. Por Dios, qué locura. Están dejando muchas cosas feas. No me gusta. Bueno, no puedo bajar. Tengo que subir. Para hacer la mierda esta. El palo. El palo de los cojones. Luego tengo que hacer la L. Pero bueno, tengo que pensar que tiene que ser... Tiene que ser la puta L. ¿Cómo hago la L? La puedo dejar fuera. No, es que no la dejaría fuera. Pero ¿cómo subo? ¿Cómo subo? Tengo que hacer el palo. Y para hacer el palo tengo que hacer esto. Luego puedo subir y hacer la L. Pero hacer esta L. No hacer la L que pone ahí. Y luego el palo. Lo puedo dejar aquí. Y aquí. Hago la L. Pero es una L un poco rara. Porque... Se me junto con todo esto. Luego puedo bajar. Me hago acá. Y ya me jodo vivo porque no puedo hacer esto. Así que no es el camino correcto. Me estoy dejando algo. Me estoy dejando algo. Y me estoy preguntando qué es. Y es lo que me tocarán las... Las narizas. De una manera que no te lo puedes imaginar. Cogemos esto. Dejamos fuera eso. Vamos a hacer la L. No, pero es que no puedo hacer el palo. Si lo hago así, no puedo hacer el palo. Aquí tengo la L fuera. Pero el palo... No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Si hago esto. Entonces como putas... Se paro el negro. Y el blanco... Tiene que ser por el otro lado. Si lo hago por el otro lado... A ver. Por aquí. Si hago esto. Luego hago esto, por ejemplo. Esto. Si es esto. Tendría que bajar. O no. No lo sé. Simplemente hay que separar esto. Lo que puedo hacer es la L. Luego hacer el palo. Hacer el palo. Hacer. Hacer qué. Hacer qué. Estoy preguntando yo. Pero es que... Que tenga que ver que esté recta. A que esté torcida. Que la tengo que dejar dentro o la puedo dejar fuera. Con el palo. El palo y el resto la he dejado fuera. Simple y llanamente. Pero por ejemplo. Esta. La puedo dejar aquí dentro. Tiene la forma. Pero bueno. Y esta de aquí. La podemos dejar dentro. Y no creo que sea esto. Lo dudo mucho, gente. Lo dudo mucho, gente. De aquí. Me puedo ir. Aquí por ejemplo. Y me para acá. Coger esto. Aquí. Así. Aquí haría la figura. Pero no. La tendría que dejar. Y mirarlo y dejar fuera. Y esos dos cuadrados no pintan un pepino. Para hacer el palo. Que es lo que yo me estoy intentando explicar. ¿Cómo coño hago el palo? No. El palo está hecho. Pero ahora como. Putas. Hago. Aquí está hecha. Como que dice. Bueno. No sé. No sé. Aquí está hecho. Bueno. Por aquí no puedo pasar. Y. Bueno. Está separado. El blanco y el negro. Está separado. Pero no están juntos tampoco. Que no sé si hay que juntarlo. Simplemente separarlo. Creo que hay que juntarlo. Es más. No puede ser el camino. La puta vida. Porque hay un blanco y un negro que están juntos. Lo acabo de ver. O sea que no. No puede ser por aquí. Puede ser por aquí. Y por aquí. Y a lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. Puedo tirar. Yo que sé. Más abajo todavía. No puedo tirar. Acuérdate. 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 Aquí estaría haciendo el palo. O sea. Más abajo de aquí no puedo tirar. Porque no puedo. Es una respuesta tan cojonuda. Que me ha salido sola. Y aquí estaría haciendo la L. O sea que no puedo hacer esto. Tendría que empezar a ir para arriba. Para hacer esto de aquí. No, pero es que. Tendría que dejar. ¡Ahhh! Joder. Lo suyo sería irme aquí. Sumar esto con esto con esto. Y luego voy a bajar. Pero es que creo que tengo que hacer la forma tan como viene en el puto mapa. Y aquí dejo el palo. Aquí empieza esto otra vez. No creo que me digan que sí. Ya lo sabía yo. El palo está más mezclado con esto. Estaba todo más mezclado que su puta madre. Voy a intentarlo una vez más. Y si no lo dejo porque no me quiero rayar. Vale. Y vale. Esto fuera. Vale. ¿Y ahora qué? Esto. Para mí que es lo fácil. Porque ahora está separado. Está separado. Tampoco está junto. Hay que decirlo todo. Pero es que junto... Bueno, puedo intentarlo poner junto. A ver si me entiendes. ¿Cómo? Eso me lo pregunto yo también. Vamos a ver si puedo hacerlo. De que el blanco esté junto. Que el blanco esté junto. Y coger esto. Pero tengo que coger esto también, ¿eh? Que el blanco esté junto. En el mismo lado. Y el negro esté en el mismo lado. Y luego empezar a hacer leles y polleces. Es que no tengo ni puta idea. Bueno, aquí tengo la leche. El palo como coño de puta lo hago. El palo lo puedo hacer... Así. Y juntarlo con el otro. Luego tirar para acá. Y hacer la L. Pero bueno, ya me he jodido mismo. Me he jodido yo solo. No lo sé. No lo veo, gente. Ah, pero esto es complicadete, ¿eh? El problema es que no estoy seguro de qué diferencia hay entre las L torcías y las que no lo están. Voy a completar todo eso. Claro, este puzle se habrá activado a lo mejor al completar toda esta zona de aquí. Se habrá activado a lo mejor este puzle. Y este de aquí se activará cuando complete toda esta zona de aquí. Seguramente, que me falta ese jardín de allí. Que ni desde aquí, que estoy a tomar por culo, veo una manera clara de resolverlo. Pero, aparte del Tuntún, igual que este. Desde aquí tampoco veo ninguna manera clara de resolver el puzle. Porque yo lo veo de igual, desde aquí. Y no veo ni siquiera un camino ni pollas. Simple que cambia la tierra. Eso sí, la tierra ha cambiado. Pero, por lo demás, no veo nada. Ni desde aquí. Hostia, hostia. Gente, gente. ¡Ole! ¿Dónde se va esto, tío? Se va para allá. Por ahí tiene que haber otra piedra, seguro, de esas. Pues se ha ido para allá. No sé por qué se ha ido para allá. Y esto a lo mejor lo podríamos haber completado aquí arriba. No, porque hay pasillitos y cosas de estas. No. Había que pisarlo, además. Por aquí. Pues, gente. Estoy ahí con la putadura existencial de que este puzle de aquí. La verdad es que ahora mismo. Aunque todo... Bueno, la mayoría de las piezas. Porque lo que no tengo ni puta idea. Es que, qué diferencia hay entre esto y esto. Porque tiene que haber diferencia. Porque si no, habrían puesto una u otra, ¿no? Las dos. Tiene que haber diferencia. Y es lo que tengo que descubrir. Por lo que este puzle lo vamos a dejar para más adelante. Y luego también tengo el problema de que no tengo ni para joder la idea de cómo completar, aparte de al tuntún, como ya he dicho, de probar y probar y probar y probar y algo saldrá. Por lo que ni siquiera, porque mira, aquí hay dos palos cortos. Hay un palo corto y un palo largo. Hay una L. Un palo corto y un palo corto. Ni siquiera así podemos decir... A ver... No, es que ni siquiera es que es parecido ni a este ni a este. Pero puede decir, vale, es el mismo camino que otro de aquí, solo que sin marca ni polla. Por lo que te tienes que aprender el puzle de aquí para hacer este. Pero que incluso puede que sea eso, que sea el mismo camino que hemos tirado para completar este aquí, por ejemplo. Y el mismo camino para esto, aunque haya piezas diferentes, a lo mejor podemos tirar el mismo camino. Por ejemplo, para hacer este, había sido torreto... No, torreto no. Había sido a la derecha hasta este borde. Hacemos esto de aquí hasta el fondo. Luego aquí, giramos y hacemos esto de aquí hasta aquí. Luego tenemos que jugar aquí a la puerta. Mira, se puede mirar, pero... Pero no sé. No sé, gente. Es que ya lo digo. Y aparte, desde aquí arriba, que estoy a tomar por pulga... Mira, mira que... Ah, vale, eso de ingresa que hemos visto antes. Por ahí, la montaña con los tres rayos. Y por ahí... Bueno, por ahí parece que hay algo. No sé qué es, pero parece que hay algo. Me parece que me voy a ir a otro sitio. Y para no ponerme la olla de una manera abismal y que me dé por culo respirar... Voy a empezar a irme a otra zona. Aquí hemos hecho bastante, la verdad. Pero no veo... Este lo hemos hecho bastante fácil porque, coño, están las puertas. Te marco el camino. Aquí estaba la hierba. Aquí no hay ni el Cristo. Es que no hay ni el Cristo. Y aquí no veo nada. Veo a lo mejor, incluso a lo mejor, el suelo un poco gastado, pero... Un poco gastado. A lo mejor... No, pero es que... Esto también, aquí está gastado, pero es que aquí también. O sea, aquí, por ejemplo... Parece que hace aquí... Y hace aquí... Y a lo mejor se viene por aquí. Se viene por aquí. Se va por aquí y aquí. Pero es que aquí lo veo gastado. Porque a lo mejor... Hace esto... Viene por aquí, se va para allá. Hace esto de aquí. Se va por aquí y se va para allá. Pero no tengo ni para joder de allá. No lo veo. A menos desde aquí arriba no veo nada. Igual que desde aquí sí que veo la hierba. La hierba que había. La veo. Y aquí no veo un carajo. No veo nada. Nada. Tiene que haber algo en algún lado. Solo que yo no lo estoy viendo. Que te indica el cómo y el por qué. Tiene que haberlo. Es más, ahí hay esa puerta... No sé si está abierta. Creo que no. Creo que no. Y por eso no podemos entrar. Bueno, pues voy a bajar. Este puzle no lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos a bajar. Y vamos a mirar un poquito por ahí. Pero, ya os digo. Si desde aquí arriba, que estoy viendo el laberinto entero, no he visto nada. Dudo mucho que aquí al final lo voy a tener que hacer al tuntún. Y eso es lo que más radio me da. O sea, tiene que haber algo en algún lado. Preferiría no tenerlo que hacer al tuntún. Preferiría no tener que hacer al tuntún. Y lo preferiría mucho. Hemos venido... No podemos ir por aquí. Por aquí creo que no venía. Hay mucha rosica. O flora blanca. Yo puedo ser rosa. Pero bueno, puede ser cualquier cosa. Bueno, podemos bajar por aquí. Bueno, que esto sería el final del puzzle del... Del laberinto este. Y bueno, también podemos ir por ahí. No, es que parece que tengo que dar toda la vuelta. Tengo que ir por aquí. Por aquí. Vamos, por aquí. Donde está el tío este de... Está pa' vida de paso. Soy un puto segurata. Super chulo. Que ni te miro a la cara. Ni te miro a la cara y te digo... No pasas. Pues yo paso, hijo de puta. Esta es mi fiesta. Eh, las figuras están guapas, eh. Pero bueno, este lado está hecho. Y me ha sorprendido que lo haga hecho, la verdad. Y más o menos tan rápido. Pero este lado de aquí... Me faltan dos. Dos que además no tengo ni de pa' joder la idea. Esta puerta está cerrada. Supongo que se abrirá cuando complete el puzzle de aquí. ¿Por qué? Pues pa' joder. Pero aquí, ya os digo... No veo marcas. No veo nada. No veo nada en el suelo. No, yo qué sé. Iba a decir... A ver, a lo mejor en las nubes. No veo nada en el suelo. No veo ninguna flechita. No veo ninguna marquita. No veo absolutamente nada que me diga... Es por aquí. No, no lo veo. Al menos yo no lo veo. Si vosotros lo veis... Me podéis dar alguna pista. Un consejito que... Mira por aquí. Pero yo no lo veo. No lo veo. Bien, bien más. Pues yo qué sé. Podría hacer lo que he dicho antes. Antes que hemos hecho... Por aquí. Por aquí. Por aquí. Pero no. A ver, no tengo ni de pa' joder la idea. Lo único que me parece... A ver, sí, no. Ahí están dos palos. Espera, tengo una... A ver, una duda insistencial. A ver, me voy a la entrada. La entrada de allí hay... Un palo largo y uno corto. Un palo largo y uno corto. Pero... Pero están colocados como... En el dibujo. Sí, ¿no? A lo largo, palo corto. Palo corto, palo corto. La L. Pero la L la veo rara. Y aquí... Hay un palo largo. No, es que lo veo raro. Está el palo largo y el palo corto. Luego aquí... ¿Qué más hay? Aquí, en el dibujo, ¿qué hay? Hay uno pequeño. La L. Ah, no, está así, está igual. Lo peor raro es... Lo que veo raro son estos dos de aquí. Son iguales. Ah, vale, sí, sí. Lo veo. Ahora sí que lo he visto. Bueno, lo he visto aquí. Estoy viendo lo que hay aquí. Aquí. Que había, me parecía... Y está viniendo. Y es que... ¿Y sí lo que hay aquí? No es lo que hay aquí. O no es exacto. Pero no. Creo que sí, por lo menos. A que no tenemos ni para joder la idea de cómo se completa. Ya lo digo. Voy a dejar de aquí el vídeo porque ya llevamos un ratejo. Y bastante largo parece. Más. En este... En este juego... La verdad que quería hacer los vídeos normalmente. Pues de lo que suelo hacerlo. O sea, normalmente de 40 minutos. Pero se me están yendo a cosas de... De hora. Pero es que no me doy cuenta. O sea, me pongo aquí a pensar, a plantearme las cosas. Y no me doy cuenta de... De que llevo tanto rato. Es que me se fría el cerebro o algo así. Y no me doy... No veo. No veo el tiempo. No veo el tiempo. Y cuando me quiero dar cuenta, pues llevo una hora y pico. Y todavía estoy aquí. Es más. Seguramente lleva más de una hora ahora mismo. Pero bueno. Nos hemos metido en el castillo. Hemos completado parte de este lado. Y el lado contrario. El lado posterior. Lo hemos hecho enterito. Cosa que me he sorprendido realmente. Pensaba que me iba a costar un poco más. Pero nos falta esto. Que seguro que la solución está chupada. Pero no la estoy viendo. No la estoy viendo. Por lo que digo. Si queréis darme una pistilla o algo. Lo... O lo agradeceré. ¿Por qué? Pero pistilla. O sea. No la solución. A lo mejor sí que así. No he pensado. Pero... Es que... Quiero verla. Quiero verla yo. Quiero encontrarla yo. Lo que... Si queréis decirme. Pues mira por aquí. Mira por allá. Lo acepto. Y lo agradezco además. Pero no quiero la solución. Quiero una pista. Pero lo dicho. Lo vamos a dejar aquí. Porque ya llevamos un buen ratejo. Y seguramente este vídeo pase. Sea más largo que haya hecho. Y... Ya lo digo. En el próximo vídeo. Pues no sé si intentaré terminar esto. Me iré para otra zona. Para despejarme. Y ya ver lo que podemos hacer. Aunque esto... Ya digo. Falta completar estos dos. Los dos de arriba seguramente. Y tendríamos... Tendríamos otro rayito más. Aparte tenemos que saber cómo funciona lo de la L torcía y la no torcía. La diferencia que hay. Para saber... Para tener más idea de completar ese puzzle. Pero bueno. Ya lo sigo. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dadle like si queréis. Suscribíos si es que no lo estáis. Comentad. Todo lo que queráis. Compartid el vídeo si os ha gustado. Espero que os haya gustado el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chau!